Hola, un saludo desde el canal de YouTube de Radio Reloj. Mi nombre es Miguel Gutiérrez Rodríguez y soy el director de la Oficina de Seguridad para las redes informáticas que se conoce como la OSRI, OSRI o TUCIR. Y bueno, desde aquí vamos a estar conversando, interactuando un poco con ustedes para explicarles algunas cuestiones del proceso de informalización, de transformación digital y por supuesto hablaremos de la ciberseguridad que es nuestra especialidad con el objetivo de también actuar en correspondencia con esta jornada que es la Semana de la Ciberseguridad en Cuba a desarrollarse desde el día 21, desde hoy, hasta el día 26. El proceso de informalización en Cuba implica el desarrollo y la implementación de aplicaciones informáticas que el objetivo que tienen es facilitarle la vida al ciudadano, dinamizar el gobierno, la gestión del gobierno y por supuesto que implica trámites, servicios, o sea, cuestiones que hoy en el mundo cinético, el que conocemos, el diario, el que conocemos normalmente, se lleva al ciberespacio con el objetivo de que la vida sea mucho más amena. En ese sentido, el Ministerio de Comunicaciones y los organismos de la Administración Central del Estado, porque es que este es un tema que transversaliza a toda la Administración Pública, pues ha identificado grupos de elementos, cuestiones que han ido con el tiempo desarrollándose y que hoy están disponibles y que la población pues también lo utiliza. Estamos hablando en particular de que desde el año 2019, también desde mucho antes, pero bueno, donde está digamos el hito, salen normas jurídicas, o sea, se ponen en vigor normas jurídicas para este proceso. Hablamos del decreto ley 370 y hablamos también de dos decretos fundamentales, que uno es el 359 y el 360. El 359 va directamente a la industria de aplicaciones informáticas y el 360 en la ciberseguridad con un régimen contravencional, estableciendo figuras, un grupo de cuestiones regulatorias que lo que hacen es precisamente mantener una línea de orden en la implementación de ese proceso. En virtud de ese tema, bueno, tomaron, digamos que una importancia preponderante, un papel importante en la sociedad, los registros públicos, porque los registros públicos es por donde todos transitamos para poder acceder a los servicios de manera segura. Una de las salidas principales que tuvieron los registros públicos, pues fue la ficha única del ciudadano. Esa ficha única del ciudadano tiene dentro toda la información de aquellas cuestiones personales del ciudadano con el objetivo de que se vincule a otras plataformas y poderlas utilizar en nuestros trámites y servicios. En ese sentido, se desarrollan también plataformas, canales electrónicos de pago, como le decimos, que uno es en zona y el otro es transfer móvil. Nosotros, bueno, la ciudadanía lo conoce, lo utilizamos todos los días. Y también en los temas culturales, pues por ahí tenemos problemas de incidentes, de cuestiones, digamos, nocivas, que se asocian al uso, digamos, inadecuado de las tecnologías de la información, que estoy hablando, de teléfonos móviles, computadoras, o sea, los dispositivos que normalmente utilizamos para acceder a este tipo de servicios en Internet. Bueno, con todas estas cuestiones, o sea, todos estos elementos que hemos estado mencionando, que podrían mencionarse otros, tales como pistas, todos, que son aplicaciones que marcan la soberanía en el desarrollo tecnológico de nuestro país. Hay otras, por ejemplo, hay aplicaciones que salieron ya de este proceso y que están en uso para la reserva de pasajes, para los temas de la entrada de los teatros, o sea, podríamos estar hablando mucho de este tipo de cuestiones, pero solo para ilustrar algunos ejemplos que marcan, digamos, este desarrollo del país en pos de la informalización y en un momento futuro, pues estaremos ya transitando hacia la transformación digital. Dicho esto, a modo de, digamos, de resumen, pues les adelanto que estaremos hablando en otro momento de todas las cuestiones que tienen que ver con ciberseguridad, el uso responsable de las tecnologías de la información, la seguridad y la protección de los datos personales, la interacción con el ciberespacio y el control parental en el uso de los dispositivos por parte de nuestros hijos. Síguenos en el canal de YouTube de Radio Reno y los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!